Vamos a hacer una serie de conferencias, dos aquí en Río Cuarto, la semana que viene, el 28 y 29 de noviembre, y dos en La Matanza, en la Universidad de La Matanza, el 4 y el 6 de noviembre. Son sobre la virtualización de la enseñanza, todo un tema, que eso es para la educación a distancia y para la educación presidencial también. Son conferencias dictadas por la Universidad de Arizona, por especialistas de la Universidad de Arizona, en forma virtual, pero nosotros tomaremos las dos primeras conferencias acá en Río Cuarto, en forma presencial, y en La Matanza la tomarán en forma virtual, y viceversa. Las dos últimas conferencias las tomaremos virtualmente nosotros en Río Cuarto, y en La Matanza la tomarán en forma presencial. Y cuando hablamos de virtualidad de la enseñanza, ¿qué aspectos aparecen como desafíos más importantes, o qué cuestiones hay que revisar? Bueno, el tema de la virtualización es todo un cambio en los métodos de enseñanza, que no solamente son tecnológicos, son también metodológicas. Hay cuestiones que no es tan sencillo, no es tan simple como parece la virtualización, no es centrarse delante de una computadora y empezar a hablar a los alumnos y grabar un video. Es toda una serie de conceptos que hacen a la preparación de un curso o de una materia en cuanto a la forma de comunicarse con los alumnos, en cuanto a armar el material, en cuanto a cómo hacer el seguimiento de la enseñanza, en cuanto a cómo apoyar a los estudiantes y también en cómo evaluarlos. No es tan sencillo, es algo que en el mundo, en los últimos tres o cuatro años, ha cambiado mucho. Y bueno, nosotros acá en la Facultad de Ciencias Económicas, que tenemos las carreras a distancia, tenemos que tratar de buscar lo que sea lo mejor para perfeccionarnos. Habida cuenta que hace 20 años que estamos con esto, pero bueno, no es algo sencillo, no ha sido nunca sencillo para los alumnos ni para los docentes. Pero bueno, la tecnología y todos los avances que hay en el mundo respecto del tema nos van a ayudar mucho a mejorar. Tengamos en cuenta que el 70% de los estudiantes que ingresan hoy a la Facultad de Ciencias Económicas son bajo la modalidad a distancia. Entonces no es un tema menor para nosotros, no es algo que podemos decir, bueno, es una actividad secundaria. En su momento lo era. Bueno, ahora es una de las actividades principales. Así que estamos muy enfocados en mejorarnos en ese sentido. Tanto en el cambio de plataforma educativa, que lo vamos a hacer también, como en, sobre todo, acá lo importante es la capacitación de los docentes. Eso es la clave. Y justamente, ¿quiénes pueden realizar esta capacitación? ¿Cómo se inscriben para participar? Sí, tengamos en cuenta que la virtualización es un concepto aplicable a la educación a distancia y también a la educación en formato presencial. Porque hay muchas cosas que ahora se pueden virtualizar dentro de lo presencial. Y con una serie de ventajas. Entonces, nosotros lo vamos a tomar para nuestros docentes que trabajan a distancia, para nuestros docentes que trabajan presencial. Y también lo ofrecemos para todos los docentes de la Universidad de Río Cuarto que trabajen con carreras presenciales, pero que quieran participar en aprender sobre los métodos de virtualización. Y también para los estudiantes de, perdón, para los docentes de nivel secundario, primario, que también les aportaremos mucho en ese sentido. Y, por último, profesor, toda la información, los requisitos para participar, ¿dónde están disponibles? Están en la web de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí están todos los datos. Hay información incluso de los disertantes, de lo que es Arizona. Y cuál es el link de inscripción para que se formalice, digamos, el registro y puedan tomar la capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!